Resumen Legislativo El lunes de la próxima semana comenzamos las audiencias públicas que van a ser televisadas por el canal del Congreso Nacional y que el pueblo hondureño va a tener la oportunidad de ver las respuestas que da cada uno de los candidatos y candidatas y finalmente se van a proponer nueve candidatos de los cuales el pleno tiene que escoger tres. Según los parlamentarios, con este proceso no existe la posibilidad de que partidos políticos puedan hacer sus maniobras y colocar a sus piezas en esta elección. La bancada de oposición en esa línea de ideas señala que la selección de dichos comisionados se está dando de manera transparente. El libre espera de que el procedimiento se dé de la forma más transparente, que no haya, digamos, influencia política, que no se vayan a seleccionar personas porque, digamos, pertenecen a X o Y afiliación política. Pues al final, porque eso al final, cuando se politiza esa distribución de cargos, al final quien pierde es el país. Yo creo que ya estamos cansados, el pueblo quiere que se le rindan cuentas claras y nosotros estamos comprometidos cumpliendo esa función que nos dio el pueblo. Y nosotros personalmente nos dedicamos a revisar exhaustivamente cada hoja de vida y en función de eso seleccionamos y calificamos a las personas que a nuestro juicio merecen desempeñarse en la función. En otros temas, los miembros de la Comisión de Finanzas aseguraron que el Legislativo no impondrá controles al sector financiero del país en el tema de las reformas a la ley de tarjetas de crédito. Lo que se está buscando es la aproximación, llegar al acuerdo, llegar a consenso en el sentido de cómo va a ser, pero buscando siempre el beneficio de los usuarios de las tarjetas de crédito. Si ellos en un momento determinado no están de acuerdo, le corresponde al Congreso, en virtud de lo que está facultado constitucionalmente emitir la ley, estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Aspiramos a que se llegue a un acuerdo a la Comisión, si no, a lo interno se tendrá que emitir la legislación que corresponda, pero pensando en los grandes intereses del pueblo hondureño. Con imágenes de Jorge Poveda para HCH Noticias, Denis Andino. Resumen Legislativo